Hola, ¿qué tal? ¿En qué te puedo ayudar? Si vienes al lugar indicado, ¿qué deseas? Aún no sabes qué ordenar Ah, mira, te puedo mostrar el menú Sí, tenemos una variedad de bebidas como café helado, batido de fresa, de chocolate, de vainilla, algunos postres ¿Qué se te antojaba? Por ahora solo un café frío Ah, no hay problema Sí, perfecto, sí Perfecto, entonces sería todo Ok ¿Sería para aquí o para llevar? Para llevar, ok ¿Al nombre de quién tomó la orden? Lindo nombre Un café frío A alguna especificación como quiera su café o... ¿Cómo lo preparamos nosotros? ¿Cómo lo preparamos? Está bien Perfecto Azúcar de la normal Perfecto Entonces enseguida le hago su pedido, ¿ok? Sí, gracias por esperar Ok, mire, le comento Este es el tamaño del vaso ¿Está bien? ¿O quiere alguno más grande? ¿Es el tamaño bien? Ok Este tamaño está bien Ok, de este entonces Perfecto Entonces Le pongo los chelitos Miren Esta cantidad de hielo está bien ¿O prefiere más? Con esta está bien Perfecto Entonces Con estos chelitos Le pongo Ok Hielo Ah, no lo quiere tan frío Ok Entonces así estará bien Ya tenemos el agüita fría ¿Cuánto café le gustaría? Muy cargado Lo normal Ok Perfecto Entonces Sí, le comento Que este café Es la mejor calidad Miren Completamente La mejor calidad Entonces Me comentaba Que cuántas cucharaditas Le gustaría Ok Por aquí una No le gusta tan cargado No entiendo Entonces Con esto Será suficiente De azúcar Cuánto le gustaría Ah, ok Sí Bastante dulce Para endulzar su mañana Eso es bueno Sí Esta azúcar También es buenísima Es muy fina Miren Y endulza Súper bien Igual No necesita tanta Ok Ok Pondré Entonces De a poco a poco Y ya vemos Cuánta azúcar Va necesitando Su cafecito Regularmente Regularmente Con dos Endulza Súper bien Huele delicioso La verdad Aquí tenemos Una muy buena Muy buena manera De preparar Las bebidas Todo Absolutamente Todo Lo hacemos Con amor Mire Le parece bien Así el café Perfecto Déjeme terminar De mover Tu cabecito Quedó Muy fresquito Justo Para el calor Perfecto Pondré Un poco más De agua Para que se lleve Su café Bien servido Tapita Le paso Que tenga Buen día Hola Buen día ¿Qué le puedo ofrecer? Ya vio el menú Ah Ya sabes ¿Qué va a pedir? Cuénteme ¿Qué va a pedir? Dígame Té Claro que tenemos ¿De cuál le gustaría? Ajá ¿Quiere que le diga Los sabores? Ay ya también Sabe de cuál quiere El cliente Está antecesivo Muy bien Perfecto Me alegra Que tenga Buenas decisiones Un té Ok Galletas Sí Mire El día de hoy Tenemos la especialidad De galletas De chispas de chocolate Claro que son hechas aquí Son caseras Y son deliciosas Si le gustaría Ok ¿Cuántas galletas le gustaría tener? Cuatro galletitas Y el té A nombre de quien tomo su orden Perfecto En un ratito le hago llegar su orden Perfecto Va a ser para aquí ¿Verdad? Sería en la mesa número 5, 7 y 8 Son las que tengo disponibles Disponibles La 8 En un momento le llamo Sí Ok Voy a preparar su té Ah Disculpe ¿Cuántas cucharaditas de azúcar le gustaría su té? Ok En un momento Ah Gusto esperar aquí Claro No tengo problema Sirve que le muestro Como preparo su té Para que vea que está hecha en las mejores condiciones Esta taza está bien Sí O quiere otra más grande Más pequeña Esa está bien Ok Déjame servir agua caliente Justo acaba de terminar De calentarse Me comentó que quería un té de hierbabuena ¿Verdad? Sí Esa también tenemos Amo el olor de los té Cuelen realmente delicioso Ah No se preocupe Que tenía las manos muy limpias Muy bien ¿Cuántas cucharaditas de azúcar me dijo? Ok De ese tamaño sería la cucharadita ¿Cuántas quieres? Ok Una Dos Y me dijo tres ¿Verdad? ¿Te gusta la dulzura? Bueno Claro que está bien Es lo más común Tres cucharaditas de azúcar para el té En un momento le Le doy sus galletitas Aquí tiene su té Súper calientito Se lo paso Y mire Déjame servir Sus galletas Les muestro No es por nada Pero nuestros reposteros Saben hacer Una delicia De galletas De pan De pastel De todo Así que sin dudarlo Serán Muy ricas Miren la calidad De esas galletas Ok Me dijo que quería Cuatro galletitas ¿Cierto? Perfecto Ya se las doy Una Una Dos Tres No es por nada Pero de verdad La calidad de estas galletas Es Magnífica Y en cuatro Permítame Se la acomodo bien Cuatro galletitas Le paso Le paso sus galletitas Que las disfruten Me aprovecho Hola Pase Buen día ¿Qué desea ordenar? ¿No ha visto el menú? Perfecto Se la puedo mostrar Buscaba algo de tomar Algo de comer Algo bebible Ambas cosas Ok 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 Miren le muestro El menú Por aquí hay Imágenes Fíjense lo que tenemos O también está en texto Café caliente Pastel Malteadas De Pasteles Cheesecake O si no encuentro Nada en el menú También puede preguntar Y con gusto Se lo preparamos Ah Deseaba un café Con leche Claro que tenemos Si de hecho Aquí está en el menú Café con leche De Comer Que le Apetece Que le Recomiendo Bueno La verdad Es que ahorita El pan dulce De hoy Es delicioso Si Es recién Horneado Así que Apenas va saliendo No hay mucha variedad Por lo mismo Que va saliendo Pero las pocas Las pocas piezas Que hay Realmente son Deliciosas Ok Acepto Mi recomendación Perfecto Entonces le preparo Un café con leche Y Un pan Va a querer En un momento Le muestro Los panes Que tenemos Para que elija Cual es el que quiere Mientras le voy a Preparar Su cafecito Justo Esperar aquí Para que vea Como lo preparo Ok Muy bien Les explico Va a ser para aquí Verdad Para llevar En este momento Tenemos una promoción De termo Consiste en ayudar Al medio ambiente Y llevar Un termo De plástico Que es completamente Reutilizable Si Lo puede volver A usar las veces Que quiera Porque es para Uso de casa Por únicamente Diez pesos Extra Si es una gran oferta No se si le apetece Que se lo lleve Además es muy bonito Perfecto Entonces se lo preparo Aquí para que se lo lleve Bien Obviamente Incluye Su tapita Muy bien Le preparo Su café con leche Voy a poner Un poco de café El café Está perfectamente Preparado Y a temperatura Ambiente Ideal Para este clima Muy bien Que tipo de leche Le gustaría Para su café Ok De la común Bien Ya por aquí La tengo Hay que sacar Bastante espuma Para que quede Cremoso El café Bien Y le pongo Y le pongo Su respectiva leche Perfecto Perfecto Quedó Perfectamente Cremoso Le entrego Su tapita Tiene incluso El manguito Para agarrarla Y que no se vaya a quemar Le paso Su bebida Y le muestro Los Los panes Que tenemos Como le comento Son recién horneados Así que solo han salido Estas piezas Pero todos Son muy ricos Miren le comento Tenemos Una colcha De chocolate Por aquí Una colcha De panilla Una galleta Con relleno De fresa O un pie De pin Por aquí ¿Cuál le gustaría? El pie Muy buena elección Se lo coloco En su platito El olor Del pan Es riquísimo Mire Por aquí Tiene Su panecito Aquí tiene Que lo disfruten Buen día Bueno Ya casi Acaba Mi turno Hola Hola Buen día ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Gusta ver el menú? ¿Solo quiere algún tipo de pastel? Claro que tenemos ¿Quiere que se lo muestre? Ok ¿Desearía algo más De beber ¿O algún complemento? Solo el pastel Ok Mire Te voy a mostrar el pastel Existe la posibilidad De que se lo lleve completo Que alcanza como para cuatro personas O puede llevarse la rebanada pequeña Es para aquí Es para aquí o para llevar Para llevar Entonces puede llevarse la rebanada pequeña O el pastel completo Es un pastel muy rico En realidad tenemos de varios Pero este es el que le recomiendo En este momento En la especialidad de hoy Si quiere puedo abrirlo Para que lo vea mejor Mira Es este delicioso pastel ¿Le gustaría completo? Solo una rebanada Solo una rebanada Ok Está perfecto Déjeme Le parto su rebanadita Si la rebanada Alcanza perfectamente Para una persona Ya que es un pastel Un poco empalagoso Regularmente Las rebanadas Son más pequeñas Como le digo Es un pastel Que alcanza Para cuatro personas Me dijo Para llevar ¿Verdad? Entonces se lo daré En esta charola Más pequeñita Un momento Ya se lo sirvo Miren Por aquí lo tiene Le parece bien Esa porción Si gusta Le puedo dar Dos porciones Pero como le digo Se empalaga un poco La verdad Pero vean Es un delicioso pastel Con este está bien Ok Entonces se lo voy a tapar Sería todo ¿Verdad? Deje Permítame Se lo envuelvo Para que no se le vaya A arruinar Ya nada más Le pongo Con la estampita De la tienda Por aquí tiene Su pastel Se lo entrego Claro que lo disfrute Adiós que tenga Un buen día Gracias por venir Hasta acabar Te bien Nos vemos Vamos a ver